Yo, yo, yo mirando a las nubes, no llueve ni a patadas Mi mundo es mío y lo cargo a la espalda como Atlas Súbeme lego mami, sabes como va la vaina El amor es coger los pros y respetar las taras El amor es tengo a mis bros dentro del fucking thorax Lo nedale das, como sabes, como puedas Desplegando como en Heathrow, Heathrow Cojo lo opuesto y nos vamos a donde sea Que yo nací con alas, actúo por impulsos underground Como el Mind the Cup en este circo ruso La buena mierda no caduca pues no tiene edad Ni noventero ni dos mil, a mi dejarme en paz Follow my path, si quieres verme te doy luz verde Somos de bancos y parques y odiar al gendarme Que las risas con mi equipazo no se pagaran con parné Y entre tú y yo hay mucha mucha tela, eh Cuando es difícil respirar solo vuela Busca la parte tangible de la quimera Acelera, que no te veas straight to the sky Solo fly, fly, fly Despega Cuando es difícil respirar solo vuela Busca la parte tangible de la quimera Acelera, que no te veas straight to the sky Solo fly, fly, fly Luchando por lo nuestro, no por nadie más La cárcel en llamas y la calle llena de ruina y miseria Para mi sería fácil mandarlo toda la mierda Pero sigo al frente sin columpiarme y mirar atrás Vistiendo periferia, girando en la noria Si es la vida, unas te da y otras te quita y te debilita Valgo la mitad, que ayer y el doble que mañana Abro la ventana y la soledad me grita ¡Bomboyas! Con la cara sería fálido Y abrir con las palabras No como tu grupito de inválidos No se salvan ni dos Mi voz transmite la histeria Lo hicimos sin medios Puestos de ellos y hasta con más ganas Se trata de sentirlo y hacerlo sentir chico Por mucho que graves hay, tu rap es patético Vivir del cuento pa' qué Prefiero la honra Cuanto estoy suelto por España Creyendo a ser crítico Cuando es difícil respirar solo vuela Busca la parte tangible de la quimera Acelera, que no te veas straight to the sky Solo fly, 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 despega Cuando es difícil respirar solo vuela Busca la parte tangible de la quimera Acelera, que no te veas straight to the sky Solo fly, 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 despega Ya o vida no me des la espalda Yo te miro a los ojos Mido los pasos que doy por si nos quedamos solos Le perdí el pulso al crono Mande ese sueño al cosmos Con otros trozos del todo que compone el alma He conocido la mansión, la caja de cartón Moeta en cristal de bohemia y tetrabril que vino Sueño escapar como un niño egipcio Que esquiva cocodrilos en el Nilo Subido a un hilo de nylon Me crié en la castelar entre dos bloques fallos y gitanos Cuando aún no existían los semos Un chaval de barrio Mil alter egos Escapando de altercados Rulando polen con los dedos Escúchame incrédula Mi life es una fábula Un señor de la guerra Pero un comando de Sierra Leona Un sueño americano La esclavitud en Asia La frialdad del que juega con su ignorancia Cuando es difícil respirar solo vuela Busca la parte tangible de la quimera Acelera que no te veas straight to the sky Solo fly, 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 despega Cuando es difícil respirar solo vuela Busca la parte tangible de la quimera Acelera que no te veas straight to the sky Solo fly, 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 despega Yo, underground delicatessens Esto es fucking maniacs Esto es Zaragoza Yo, próximamente Próximamente Uh Un sueño americano 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 Un sueño americano